El tipo de cambio oficial es aproximadamente 61 pesos para la compra, es decir, cuando uno lo va a vender al banco, y 63 para la venta. Pero esto hay que agregarle el 30% del impuesto que es llamado dólar turista o dólar solidario, por lo tanto estamos comprando al tipo de cambio oficial aproximadamente 81 pesos y lo podemos vender a 61, es bastante la diferencia. Entonces también está el dólar blue o dólar paralelo, que en la Plaza de San Luis mucho no se consigue y que aproximadamente cotiza en 75 pesos y es eso el valor en el que la mayoría de la gente está comprando y vendiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Para finalidad de ahorro o para turismo o para compras a través de páginas web en el exterior, se aplica la cotización de 63 pesos más el 30%, queda aproximadamente 81 pesos. Solamente aquellos importadores que necesitan insumos del extranjero y con previa autorización del Banco Central de la República Argentina, es que pueden acceder a un dólar sin este tipo de impuestos. Respecto al impuesto, no hay ninguna expectativa al respecto de que pueda suprimirse el mismo. Sí tenemos el informe de relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina que lo hace mensualmente y tiene para este año, digamos, esperamos valores de 80 pesos con 50 al tipo de cambio oficial, digamos, de 63, pasar a 80 con 50 a finales del 2020 y para 98 con 80 para finales del 2021. Eso implica un incremento aproximadamente inferior al 30%, comparado con el mismo relevamiento que espera expectativas inflacionarias de 42,2% para este año, un poco inferior al 2019, pero sigue siendo bastante alta, nos da que la rentabilidad de invertir en dólares no va a superar a la inflación. Siempre por cuestiones estacionales, tanto el tipo de cambio como el valor de, digamos, de los precios de los bienes y servicios sube en diciembre y en enero, por efecto de las fiestas y también por efecto de las vacaciones. Hay también mayor demanda de pesos, por eso es que también tenemos estos índices inflacionarios un poco más altos.